Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de autocuidado. Y además, a estos hábitos les he puesto un nombre. Los innegociables, porque muchas veces cuidamos antes de los demás que de nosotros mismos. Y cuando mejor nos cuidamos a nosotros, mejor cuidaremos de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así que considero fundamental que tengamos muy presentes algunos hábitos para encontrarnos mejor, para sentirnos bien. Y de esta manera no solo estar mejor con nosotros mismos, sino con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así que hoy os voy a hablar acerca de 6 de mis hábitos innegociables. Que pase lo que pase, voy a seguir haciendo. Y que siempre encuentro un ratito para invertir en ellos. Porque de esta manera, todo lo demás va a fluir muchísimo mejor. Espero que os ayuden mucho, que los incorporéis a vuestra vida. Estoy segura de que vais a conocer algunos de estos hábitos. Pero igual no los estáis incorporando. Bien porque creéis que no os van a ayudar, o bien porque hace falta tener cierta fuerza de voluntad para algunos de ellos. Y esto a mí me sucede. Quizá estoy leyendo algo o escuchando algo que sé que me va a ayudar, que me va a hacer bien. Pero me cuesta tomar acción. Y de repente llega un día en el que lo vuelvo a leer y mi cerebro hace clic. Y es cuando tomo acción. Así que aquí estoy. Para contaros estos hábitos que quizá habéis visto en otras ocasiones. Pero es posible que hoy sea el día en el que tu cerebro haga clic y tome acción. Así que, vamos allá. El primer hábito es tener una buena rutina de sueño. Yo tengo varios vídeos acerca de mi rutina de sueño, acerca de hábitos para dormir mejor. Ya sabéis. Bueno, seguramente los habréis visto. Y si no los habéis visto, te invito a verlos para que este vídeo sea todavía más completo. Y es algo que considero fundamental porque dormir bien es importante. Todos conocemos esa sensación de levantarte por la mañana y sentir que has dormido bien. Y que has descansado. Te sientes más feliz, con más energía. Es todo de una manera más positiva. Así que tener una buena rutina de sueño es fundamental. Y la rutina de sueño, lógicamente, comienza antes de irte a dormir. Como os digo, tengo varios vídeos hablando de este tema. Podéis recurrir a ellos. Y en mi caso, aunque tengo mi propia rutina, para esos días en los que me cuesta un poco más dormir, porque estoy nerviosa, porque algo me preocupa, porque aunque escriba eso que me preocupa y lo desarrolle, me sigue rondando en la cabeza. Para esos días, yo tomo una infusión que es natural y que me ayuda muchísimo a descansar, a relajarme y a conciliar el sueño. Hay de muchas marcas. Y los nombres suelen ser dormir bien, dulces sueños, descansa, relax... Lo ideal es que si quieres hacerte con alguna, que sea lo más natural posible y sobre todo no adquieras el hábito de tomarte esta infusión todas las noches. Porque si adquieres el hábito, cuando no la tengas o no te la tomes, es cuando te va a costar mucho dormirte. Así que es solo de vez en cuando. Como último recurso. Siguiente hábito de autocuidado. ¿Cómo no? Hacer ejercicio para mí es fundamental. He probado hacer ejercicio en diferentes horarios, he probado hacer diferentes prácticas, y ahora mismo lo que a mí me está funcionando es el yoga, crossfit y salir a correr. Llevo muchos años haciendo, y aunque he tenido épocas en las que me ha costado muchísimo, ahora actualmente también hay días en los que me cuesta mucho hacer deporte, simplemente pienso en cómo me voy a sentir después, en por qué lo hago. Eso es muy importante, escribir por qué hago el deporte, por qué me viene bien, cómo me siento durante el ejercicio, y sobre todo después del ejercicio, cuando me doy la ducha, cuando ya tengo todo el día por delante, porque a mí me gusta mucho hacer deporte por la mañana. Y veo muchos avances, no solo en mi cuerpo o en mi salud, sino también en mi mente. Así que pase lo que pase, hay que sacar un ratito para el ejercicio. Siguiente hábito, y los que me seguís por Instagram, esto lo sabéis, porque creo que lo publico casi todos los días por stories, es el amanecer. O sea, ver el amanecer me encanta. Me encanta despertarme y que sea de noche. Yo sé que esto es algo muy raro. Mucha gente me dice, ¿cómo puedes despertarte y que sea de noche? Me encanta, o sea, me transmite muchísima paz. O sea, pero estar en casa, en silencio, y ver el amanecer me aporta tanta calma. Cuando sale el sol y se proyecta la luz dentro del salón, me encanta ponerme justo en la luz para que me den la cara. O sea, esa sensación me aporta una paz, una motivación, me inspira tanto, os parecerá una tontería, pero son esos pequeños detalles que te aportan mucho al día. Yo sé que esto es como muy espiritual, pero son detalles que no cuestan nada, que duran pocos segundos y de verdad que lo disfruto un montón. Pero bueno, yo sé que esto es por la orientación que nosotros tenemos en esta casa y no sé si donde vamos a vivir esto lo voy a poder hacer porque no sé si me da el sol al amanecer. No lo sé, pero bueno, mientras tanto yo aquí lo disfruto. Aunque sea por pocos días, lo disfruto. Luego ya veré. Veré el amanecer, pero igual de otra manera. Y qué importante es cuidar nuestra mente. A mí leer me ha cambiado la vida. Totalmente. O sea, me ha cambiado por completo la forma de canalizar mis emociones, de afrontar diferentes situaciones, de ver la vida. De verdad, que me parece fundamental. No concibo un día en el que no lea nada. De crecimiento personal, crecimiento profesional, algo que me inspire o me motive. No lo concibo. O sea, me aporta tanto y creo que es un hábito de autocuidado fundamental. He leído muchísimos libros en mi vida, me quedan muchos por leer, pero ese ratito que tengo para mí, yo normalmente lo hago por la mañana. También quizá a veces después de comer. Ahora con los peques no puedo a esa hora. Pero por la mañana y por la noche es fundamental. Sentarme con el libro, relajarme, leer, asimilar conceptos, esa ilusión de al día siguiente ponerlos en práctica, subrayar todo lo que considero interesante para luego volver a recurrir a ellos cuando me apetezca. Así que para mí leer es otro de los hábitos de autocuidado porque cuidan mucho mi mente y además me inspiran y me motivan. Siguiente, tener tiempo para uno mismo, para hacer lo que quieras como si quieres sentarte en el sofá y aburrirte. Pero tiempo para uno mismo, para hacer algo que te inspire, que te motive, que te haga sentir bien, que te divierta, un hobby, un lo que sea. Eso te llena el alma. En todos estos hábitos yo vuelvo nueva cuando a los términos como me siento pues mucho más positiva. O sea, al final estoy haciendo algo que me cultiva, que me llena. Siento que estoy cuidando de mí misma y de esta manera como os he dicho al principio puedo cuidar mucho mejor de los que están a mi alrededor. Puedo estar con mis hijos de una manera más positiva, puedo afrontar las rabietas, las discusiones. Bueno, depende del día también, depende del día. Pero bueno, por lo menos yo hago mi trabajo para poder afrontarlo mejor. Todo, un problema en el trabajo, lo que sea, lo puedo afrontar mejor. Y tener tiempo para mí es algo que me ayuda mucho a eso. Y por último, gestionar bien las emociones. Para esto hay muchas técnicas. Yo en concreto utilizo la respiración. Hay muchos vídeos en YouTube de personas profesionales de estos temas que enseñan a canalizar las emociones con la respiración. Todos sabemos los efectos que tiene el estrés, la ansiedad, a dónde te pueden llevar. Son muy perjudiciales para la salud. Y aunque, bueno, un poco de estrés y un poco de ansiedad no pasa nada, en principio, depende también de cada persona, no podemos adquirirlo como hábito. Por eso, aprender esas técnicas de respiración para practicar en esos momentos en los que se nos está atascando una emoción creo que es muy importante. Podéis buscar en YouTube o incluso creo que hay talleres también que enseñan de forma presencial así que, bueno, encontrad el método que más os guste pero a mí personalmente usar técnicas de respiración me ha ayudado mucho. Y estos son los 6 hábitos de autocuidado innegociables que quería compartir hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros al canal, seguidme por mi cuenta de Instagram y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Mua! ¡Mua!